La cabeza La cabeza La cabeza La cabeza Para el celular Para el cámara Solo batería Ahí entra la guitarra Aquí entra el bajo también El bajo también En esta parte solo hay batería Si, solo batería No Cuidate Si, para la batería Ya, ahí quedamos nada Entiendo, siempre hay que buscar la figura Ya, pero la idea es que ahora usted entre ahí Es marcando como una escalita De allá arriba ahí cayendo para que Entre de nuevo al re Ok Se puede Se puede Se puede Siento que está Bien regular Una parte hacia adelante, otra hacia atrás, otra hacia adelante Pero es que esa guitarra no sirve ¿Por qué? No sirve a la guitarra Otra vez no se suena Pasale mi guitarra a tu muchacha ¿Aquí está algo? ¿En serio la paso? Si, pasálela No sirve a la guitarra OK No he no Ya yo pego sobre el minuto ¿Qué más? Esa parte de Lo vamos a... É Eso es우�ans Mierda Te confundió ah? Si, no, pero ahorita ya estamos a cheque Dale No se si hoy La banca le cambio cuerda pero no se cuando yo Creo que te cagaste Yo creo que la cagaste papi Que nojosito No, no, como que... ¿Que no te gusta vos? No, porque esta vez va doblada Ay, claro No Papi, no importa porque ahorita lo que estamos trabajando es horrífico Yo te estoy diciendo mi idea Pero que quiero que esta idea coincide con la idea de todos No, pues es que esta parte, este macarrón Este macarrón creo que es mejor que el Marvivo Es que, es que la diferencia de distorsión es mucha, magia Si, es bastante Si, magia, grabate esa parte otra vez ¿Otra vez la grabo? Si Pero, no será que la bajamos entonces un poco de chicharón No hombre, no me esta guando vos ¿Seguro? Si, porque Pero seria bueno que sonara la guitarra Mmmmmmm No sonara la guitarra Pi, hacer creaciones aquí Estos estudios donde los oíban algunos Que cortan las alas Mierda Dejame vivir mi vida, culero. No, no hagas eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Papi, eso estaba hablando compadre ahorita. Decidle que le subo. Es que no estoy cerca, Barry. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora sí. A huevo. Papi. Es de Dotecito, papi. Yo creo que más bien armar una melodía desde donde empiezan a hacer las notas largas a los otros saxos. O sea, pero una melodía como... No, es que está bien. Como una... No, 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 no. No, no, no. La idea que vos tenés está buena. Solo que yo tengo que empezar aquí. Sí, hermano. Así. Así. Larga la primerita. ¿Qué me lo va a ver? Ay, eso es lo que más me lleva, hermano. Esperame, papi, que Pavelón no te va a trabajar, loco. No, loco. Su puta. No, 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 no. No, por el trino, por el trino, grabémoslo de nuevo. Papi, a mí me parece bien esto. Yo digo que te grabes otra. Esto está bello, papi. Otra voz. O sea, si querés la misma, pero para que se doble, pues. Quedó salvaje, quedó salvaje. Si querés hacerlo en la misma, pero... ¿Sabés qué podemos probar? Lo misma, la misma bajada, solo que... No, no entré, no entré, perdón. No, perdé, perdón, no entré. Ponela de nuevo, por favor. Puta, veete, no lo a ver. El camino se me abre Aunque otro se me cierre igual Un camino se me pierde Y nunca lo volví a encontrar Eso es bien fácil hacerlo Pero decir Aunque sé que allí me esperan Es más difícil porque llevas palabras Yo sé que sí, maje O sea, yo solo te estoy dando una pauta rítmica Para que no lo hagamos Tan rápido pues Porque es cierto, es una palabra Hay una frase ahí Y unir una sílaba con otra Es pillado, no es como estar tocando flauta Y solo estar poniendo la lengua ahí O el saxofón No, es que es difícil porque hay como un diptongo ahí, ¿entendés? A huevo Ese diptongo hace que la pronunciación Sea difícil de separar Mejor para que escuchen Porque ya Después de cuatro Después de cuatro Cuatro y entran Tú, dos, tres Cuérdate, Carlos Ya, tú eres mi puta Vamos, pues Yo creo que esto lo vas a tener que repetir Porque el final Está muy suave Aunque yo le puedo dar el dolor Sí, es que así es Es que es por la Es que tiene cierta cuestión de tensión en la bandera como se tiene que decir Los zapitos Yo creo que es sin golpe Yo creo que es sin golpe Eso lo he hecho ¿También? Sin él Sin él Y él lo cambió Sí Sí, lo cambió Es el que repite Esa parte del Y que el perro entra primero Tenga, toca, tenga No me gusta eso A mí sí me gusta Esa mierda no me gusta O sea, fue lindo Pudo Genesis Pero no me gusta Tres, dos Vamos, tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos Otra vez Otra vez Dale Tres, dos Tres, dos Gracias por ver el video.